Este lunes en Tuxtla Gutiérrez, varias sucursales bancarias lucieron saturadas, largas filas sobre banquetas y ningún protocolo sanitario. Decenas se congregaron a las afueras de las instituciones, la mayoría sin respetar al menos la sana distancia, otro tanto sin usar cubrebocas. Los incrementos de contagios por COVID-19 siguen a la alza. Hoy, la Secretaría de Salud Estatal reportó tan solo en Tuxtla Gutiérrez 24 nuevos casos. En las últimas semanas de julio, en los días que comprenden del 23 al 31 del mes, en la capital chiapaneca se registraron 139 nuevos casos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. La Secretaría de Salud Estatal